¿Cómo estamos? Soy El Kowalski y os traigo una reseña de La Catarsis de Kilian. Un libro escrito por Carlos Molina Martínez y editado por Círculo Rojo. ¡Comenzamos! Nos encontramos ante una, yo diría, muy exquisita novela de ciencia ficción. Bueno, es que claro, Carlos Molina Martínez no es el primer libro que escribe y eso se nota, ¿no? Se nota, bueno, ya lo sabréis y lo digo mucho en las reseñas, es que se nota la mano de un autor cuando, bueno, pues ya tiene un bagaje, ¿no? Cuando ya tiene, eso, ya tiene una pluma trabajada y en este caso es así. Sí, hay cosas, ¿no? Que uno puede detectar a la hora, o sea, cuando se adentra en una historia, en una novela, que son claves, eso, para ver si nos encontramos alguien que debuta, ¿no? Alguien con, con, más inexperto, podríamos decir, o cuando ya te encuentras delante de alguien, bueno, que ha escrito, ¿no? Que tiene esos, de alguna manera también, bueno, trucos, ¿no? Podríamos decir, a la hora de escribir, a la hora de enganchar, a la hora de hacer que el lector quede atrapado, ¿no? Por la historia y por eso os digo, ¿no? Esta novelita, una pequeña y exquisita novela de ciencia ficción, que ahora entraremos en ella y que he de decir, ya de entrada, que me ha gustado mucho por varias cosas y que eso, ahora, ahora entramos en ello, ¿vale? Pero antes, como suelo hacer también en las reseñas, dejadme que os lea un poquito la sinopsis, porque claro, cuando, yo os digo, cuando son novelas no me gusta destripar demasiado de que va la obra, porque es eso, es que ser vosotros los que descubráis y tengo que ser yo el que os dé, ¿no? Esa motivación de entraros en las historias, ¿no? En los libros. Así que, como os suelo hacer con las novelas, os leo un poquito la sinopsis y os cuento por qué me ha gustado el libro y por qué creo que tiene ese toque, ¿no? Exquisito, ¿vale? Mirad, en un mundo post-apocalíptico, donde solo existen 500 ciudades y el 90% del planeta es una zona desértica, Kylian intentará ayudar a su amigo, Aníbal, a conseguir la manera de tener un pase vitalicio para ser un ciudadano-estado y así vivir bajo la protección y la seguridad de Iluminada, la capital del planeta. Mientras se enfrentan a los peligros del viaje, quedémonos con este concepto, serán perseguidos por tres asesinos despiadados, conocidos como los tres bárbaros. Serán perseguidos por un misterioso personaje apodado Pelo Rojo y por Diego Silencioso, capitán del cuerpo de élite a las órdenes del líder mundial Vanessa. Todo esto entre un constante, entre una constante lucha por la supervivencia. Como veis, tenemos una serie de elementos que van a hacer que, primero, esta historia sea muy, muy trepidante. Segundo, que sea una historia de aventuras, un viaje, ¿vale? Y tercero, pues eso, ¿no? Tendremos ahí esos enemigos también a los que hay que solventar, ¿no? Un poquito de aquella manera. ¿Por qué os digo que me ha parecido una exquisita novela de ciencia ficción? Pues por varios factores. El primero es, porque es una lectura, se trata de una lectura muy, muy ágil, muy, muy sencilla, muy rápida, muy fácil, ¿no? Fácil para el lector. No que sea fácil, ¿no? De cómo está escrito. Todo lo contrario. Y ahí está el mérito del autor, ¿no? Cómo el autor consigue que para nosotros sea muy fácil leer la obra, ¿no? Es una obra cortita, de unas 170 páginas, y que se lee, ya os digo, súper rápido. Pero no por ser corta, que también, ¿no? Y que a veces, ¿no? Con poco ya es suficiente, ¿no? Con poco ya hacemos muchos, ¿no? Con muchos pocos se hace un mucho, ¿no? Un muy grande. Se puede conseguir algo grande, ¿no? No solo por eso, sino porque el autor es eso, es capaz de llevarnos, ¿no? Llevarnos desde el inicio ya que arranca la historia en marcha, podríamos decir, porque en este viaje arrancamos ya en pleno viaje hasta el final, ¿no? Hasta ese desenlace final, pasando por altibajos, una aventura repleta de, 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 bueno, como dice también la sinopsis, ¿no? De peligros, de, de, de una lucha por la supervivencia, ¿no? De estos dos protagonistas. Y, y como os digo, eso no es fácil de conseguir. ¿Cómo se consigue eso? Primero, con una buena pluma, con esos, ¿no? Truquitos que, que yo digo, ¿no? Que el autor conoce, sobre todo, y algo que a mí me gusta mucho, es, eh, la, la gran cantidad de diálogos, ¿no? O, 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 la buena utilización, ¿no? De, de los diálogos durante toda la obra, que es que, para mí es, 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 lo más gratificante para leer, ¿no? Cuando una obra tiene buenos diálogos, eh, que ayudan a avanzar a la historia, no diálogos que van llenando, ¿no? No, no, diálogos que ayudan a avanzar. Para mí eso es clave, acompañados de buenas descripciones, ¿no? Para mí esto es una de las claves de, de una buena novela. Aquí se cumple esto. Y algo que también, para mí es fundamental para conseguir esta lectura ágil y que nos cansemos, es que los capítulos sean cortos. Tiene muchísimos capítulos, ¿vale? El, el libro tiene, mira, os lo digo, tiene, mmm, tiene casi, tiene 29 capítulos en 170 páginas. Eso ayuda y facilita muchísimo a, a los saltos temporales, a ir rápido, a avanzar, a querer saber más. No nos encallamos, ¿no? En un capítulo que no, que nunca acaba, ¿no? Esa sensación a veces tediosa para el lector. Esto aquí no sucede. Y, eh, bueno, yo no soy un gran consumidor del, del género de ciencia ficción, pero sí me gusta, ¿no? Es, dentro de la novela, es de los géneros que más me gusta. Y aquí, bueno, se cumplen, digamos, tres de los géneros dentro de la ciencia ficción que más me gustan. Que es los mundos posapocalípticos, mezclados un poquito con el ciberpunk, porque de ahí hay cositas de tecnología, chips. Y una cosa que me gusta mucho es ese tema desértico, ¿no? Eh, bueno, eh, con, con el gran referente, ¿no? Dune. El autor lo hace muy bien, ¿no? Inspirado un poquito. Por ahí lo veo, ¿no? Ese Dune, por ahí he visto cositas borrando, ¿no? Las huellas, ¿no? De esos pasos en el desierto. Hay que, no hay que dejar rastro. Esas huellas, ¿no? Algunos detalles muy, muy chulos. Y nada, poquito más. Eh, espero que os animéis a leerla. Mmm, espero también que el autor se anime a escribir más cositas, porque, bueno, yo os digo, he disfrutado mucho. Eh, y por qué, ¿no? Eh, que el autor siga, siga escribiendo, porque creo que, que tiene mano, ¿no? Creo que tiene mano y tiene estos, esos detalles, esos truquitos que hacen con una novela, pues, tenga ese plus, ¿vale? Y den ganas de leerla y den ganas de saber más del autor, ¿no? Y leer más, más cosas, ¿no? Esas obras anteriores y, ¿por qué no? Cosas nuevas. Pues nada, hasta aquí la reseña de hoy. Espero que os haya gustado y, sin más, os dejo con más vídeos por encima del círculo rojo. Así que, ¡hasta luego!